de espacio publicitario. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. La tarde, seis de la tarde con cero minutos, bienvenidos mis cracks, bienvenidos mis tigres, mis tigras, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias familia suprema por conectarse ya al Facebook Live, muchísimas gracias por estar en el de toda la vida, en el tradicional, en la marca registrada 96.v FM, nadie pero nadie, absolutamente nadie, 6.1, lo hace mejor modestia aparte. Licenciada González, buenas tardes. Buenas tardes. Abogado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Licenciado Durán, buenas tardes. Que viva la santa. Que viva los pedritos y los pablitos. Que viva. Seis de la tarde, seis de la tarde con cero minutos. Arrancamos esta emisión informativa, arrancamos esta emisión informativa, bueno, tenemos varios, varias noticias que realmente son de escalofrío, vamos con los albañiles que se dieron a golpes uno tras otro, licenciada González. Bueno, fuera golpes nomás. Bueno, fuera abogado, era un Royal Rambo. Con vasos y martillazos, señores. Peor que choros, ¿Y todo por qué? Por el maldito alcohol. Así es, les contamos que hace pocos minutos dos albañiles que estaban consumiendo bebidas alcohólicas mientras laboraban en un edificio de restauración se enfrentaron a golpes con un combo y un martillo. Aquí tenemos más detalles. Efectivamente, les informamos que hace pocos minutos se registró una riña al interior de un edificio en reconstrucción ubicado en la avenida Ordóñez Lazo, a la altura de la bomba de combustible de Balsay. Allí dos trabajadores se enfrentaron a golpes. Se conoce que los ciudadanos estaban libando, se agredieron con objetos contundentes, en este caso con un martillo y un combo. Uno de los obreros quedó gravemente herido con múltiples golpes en el cráneo, por lo que fue trasladado de manera urgente en una ambulancia del cuerpo de bomberos al hospital, mientras que el otro ciudadano también fue llevado a una casa de salud en un patrullero. Al lugar llegó personal del escuadrón motorizado del distrito Cuenca Sur, además, unidades de la policía como Dinased y Criminalística, quienes encuentran recabando información, levantando algunos indicios para esclarecer esta este hecho de violencia que se registró hace minutos en la avenida Ordóñez Lazo. Nada más, compañeros, esto es lo que nosotros les podemos informar sobre esta riña, regresamos a estudios. Seis de la tarde con dos minutos y por aquí Jorge Amaya me dice con un con vaso, ¿Qué pasó? Las imágenes abogados son terribles, las imágenes lo dicen todo a la posicionada. En Facebook Live, aquí les presentamos así rápidamente las imágenes terribles como quedaron, pues parece, parece extraterrestre, ¿No? Abogado irreconocible, irreconocible, yo no sé, usted sabe poner algo así bacán como, exacto, exacto, la cara quedó destruida, para la gente que nos está escuchando por el FM, la cara está destruida, no sé si alguna vez, licenciada Gonzalo, usted utilizó. Inflamada. Abogado, usted utilizó ese analgésico anastenca, que era la cara de ese chino, así está la cara de este brother, así está la cara de este pana, está completamente desfigurada, irreconocible, no es de SmackDown, no es la WWE, no es la UFC, es aquí, en Cuenca, dos plutitos, albañiles, plutitos, se pegaron los guaros, al uno no le gustó lo que le dijo el otro, se reventaron, no a golpes, bueno, fuera con las manos, se reventaron el uno con martillo, el otro con combo, mientras el uno le propiciaba un combazo, el otro le daba tres martillazos, más liviano, licenciada González, la cuestión es que se destrozaron la cara, esa es la noticia realmente que dices en donde vivimos, y no sería, no sería la única noticia donde el alcohol, licenciado, abogado, licenciado, haría noticia, el alcohol está involucrado en estas dos noticias que son realmente tétricas. Así es y con graves consecuencias, al parecer, noticia por confirmar, conductores de vehículos repartidores o distribuidores de GLP, gas licuado de petróleo, estarían en estado etírico, pues, y se habrían impactado contra otro vehículo, esto a la altura del puente Garaycoa, en la autopista, acá un amigo nos manda los videos, dice, tomar vías alternas en la autopista, a la altura del puente Garaycoa, hay vehículos repartidores de gas que se han accidentado, se puede ver allí en el video, gracias al amigo nos envía, pues, el video se puede ver que están siendo. Los bomberos. Ya remolgados, obvio, los bomberos están pues, allí también presentes, porque las consecuencias podrían ser fatales, imagínese. Completamente, abogado, completamente. Las consecuencias podrían ser fatales de en el caso. Un estruendo maldito. Claro. Si se llega a expulsar uno. Allí podemos ver un vehículo de bomberos, de rescate, vehículo cisterna, están ya siendo remolcados los vehículos y están cargados de cilindros de gas. Cargados de cilindros de gas, licenciado. Y a decir, noticia por confirmar, los señores conductores habrían estado en estado etírico. Y se habrían, chocado contra un bus, Juan Andrés. ¿Contra un bus? Presumiblemente. Presumiblemente las consecuencias pudieron hacer, pudieron ser completamente abismales, de unas proporciones, como dicen, de proporciones enormes, de proporciones bíblicas. Seis de la tarde con cinco minutos. Y sobre este tema, Juan Andrés, Iván Belestaca, está en el lugar de los hechos. Por lo pronto nos dice sobre el accidente, hubo dos heridos. El uno fue llevado al hospital Vicente Corral moscoso en estado crítico. En estado crítico. Así que no fue un accidente así nomás, un choquecito, para que esté en estado crítico, debió ser algo medio grave. Si va a manejar, puede chupar, pero no tomar. Por favor, chupe todo lo que quiera, pero no toma, pero no toma. Los volantes, los vehículos y el alcohol son peores enemigos. Se odian, nada, nada que se mezcle con vehículos y alcohol va a tener consecuencias agradables para su vida. Entiéndalo bien, lo dice un imbécil, lo dice la bestia, la bestia del micrófono, alguien que no sabe manejar bien, alguien que no se puede parquear, licenciada González de retro en el centro. Así es. Lo dice este asnorante del volante, pero lo que sí sé, lo que sí sé, es que el guaro, el mishkituyo, la fuercita, como se quiera llamarlo, con un vehículo, no van de la mano, seis de la tarde con seis minutos. Y peor si tiene tanques de gas. Eso es una locura, es que eso, eso, eso ya es una estupidez, eso ya tilda en ser un estúpido, es que es así, ya una persona que te chupa y transporta cilindros de gas no te debe ser un imbécil. Sí, pudieron explotar y en serio causar muchos problemas a las casas de alrededor a la gente que está ahí. Completamente, licenciada González, eso sí sería bestias al volante. Ahora esperamos que el hombre no pierda la vida, esperamos que el hombre no pierda la vida, está en estado, se encuentra en estado crítico, está en el hospital en estado crítico, abogado. Y este preciso momento es el accidente allá, pues nos envía otro amigo, gracias a nuestros buenos amigos, los periodistas de la calle, nos envía. Es su programa. Un video de este momento, donde inclusive se escuchan nuestras voces, que está el amigo, pues, escuchando y haciendo la grabación allá, este preciso momento, pues, mirelo ahí. Completamente abogado, completamente. Consecuencias podrían ser fatales, en el caso. Un estruendo maldito. Claro. Si se llega a expulsar uno, ahí podemos ver un vehículo de bomberos. Sí, amigos. Se puede ver, Juan Andrés, que este momento ya han transportado los cilindros de gas del vehículo que está siendo remolcado, se puede ver ya, están vacíos. Está en, está en otro vehículo, parece que lo transportaron ya. Para evitar, evitar, no vaya a ser, no vaya a ser, y ahí sí, Dios santo, como dice la canción, licenciana González, ¿cómo dice la canción? ¿Cómo? ¿A dónde vamos a parar? ¡Uy, oído! Seis de la tarde con ocho minutos, y a propósito, quiero enviar un saludo a Milton Rojas, a Graciela Mendoza, a Mauricio Quinde, a Marco Vinig, a Luis Cárdenas, Silvana Andrade, César Juela, Jacqueline Quito, Eduardo Bolívar, a mi brother, Eduardo Vivar, Nelson R.M., Antonio Jiménez, Norma Capobel. También a Teresa Encalada. Teresita Encalada, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias, familia suprema, por ustedes estamos aquí, es la gran verdad, por su cariño. Continuamos, 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 seis de la tarde con ocho minutos, el pueblo quiere hablar, y el pueblo se manifiesta, abogado. Así es, acá nos envían otra queja que es ya casi de todos los días, pues, familia suprema, buenas tardes, les hago llegar dos molestias, la primera es que la guardia ciudadana controle a los limpia parabrisas que están en la avenida de las Américas, sector del parque industrial, al tomar el desvío para bajar a Milchichic, los cuales son necios, no hacen caso ante una negativa, que no queremos que nos limpien el parabrisas, son extranjeros, dice a la vez, también controlen a los mendigos, que también son extranjeros, que se sientan en la misma zona, con sus bebés en brazos, dice, les hago llegar las imágenes, aquí nos envía, pues, extranjeros y extranjeros, extranjeros limpiando parabrisas a las malas, y extranjeros, junto a ellos, también, pues, con sus bebés en los brazos, exigiendo que les den una dádiva por allí. Y esos malos. Ahí lo ve. Ahí lo podemos observar. La señora con un niño de meses. De meses, de meses, y licenciado González, y creo que todos lo vimos, creo que la semana pasada, una señora le dijo, no, me limpies, no me limpies. Igual, le quiso limpiar a otro, porque no lo limpió, porque no lo limpió, porque la gente que estaba a los alrededores también se, se enfureció, y así hizo el pendejo, bueno, madrina, entonces no le limpio nada, entonces me voy. Pero bravizo. Son abusivos. La información completa que nos manda la amiga. Aquí estaba la imagen, una señora con el bebé en brazos, y aquí está la otra imagen, limpia parabrisas, a las malas, a las bravas, limpiando el parabrisas. Esto es algo de todos los días, guardia ciudadana, por favor, sabemos dónde está el trabajo, no les tengan miedo, no les tengan miedo. ¿Cómo puede ser que los pájaros disparando a las escopetas? No les tengan miedo, porque si uno, un ciudadano, porque un mal persinado, porque siempre hay un más feroz. Usted sabe, licenciada González, que para un más gallo, siempre hay un más gallo. Siempre. Eso es, eso es ley de vida. Para una piedra grande, hay una roca más grande y más dura. Si sale un mal persinado, un ciudadano, un civil, le mete una buena pizza, aún así no voy a demandar, porque eso se llama xenofobia. Yo lo he escuchado, yo lo he visto, yo lo he visto, alguna vez cuando papá estaba en vida, a sí mismo le quisieron robar un reloj, se defendió, y le demandaron por racismo. Yo, yo lo recuerdo, yo lo vi. Es que eso, eso es así. Usted recuerde que en este país, en este país, el delincuente, el delincuente tiene derechos, el delincuente sí se puede defender, el delincuente sí lo puede hacer. Usted lamentablemente, si le golpea a un choro, si le golpea a un delincuente, uno de estos mamarrachos que son abusivos, porque son abusivos, porque es verdad, usted sí puede tener las consecuencias. Usted sí puede tener las consecuencias, seis de la tarde, con ocho minutos, y hablando, licenciada González, de delincuentes y privilegios, por favor, ¿qué pasó el día de hoy en la cárcel de Guayaquil? Quisieron ingresar, pero quisieron ingresar todo un centro comercial. Así es, Andrés, les contamos que en Guayaquil la policía realizó un fuerte operativo en la cárcel luego de capturar a un sujeto, tratando de ingresar a un arsenal de objetos prohibidos. Esta madrugada, la penitenciaría del litoral en Guayaquil, la policía capturó un sujeto a quien intentó ingresar a este arsenal de objetos prohibidos, entre ellos droga y armas de fuego. Tras esta acción, esta mañana se realizó un fuerte operativo, donde no permitieron este ingreso a los guías penitenciarios al interior del centro carcelario. Licenciada González, yo veo hasta de una muñeca inflable, ¿no? No, no, no ha sido, no ha sido muñeca inflable, pero parecía, pero parecía un PlayStation 4, sí lo podemos observar todos con sus respectivos buena FIFA, con su respectivo Call of Duty, Call of Duty Black Ops, con sus dos buenos controles, inclusive dicen licenciada González que ya tenían el modo, el modem para jugar, modo en línea, cacería en línea. El trago, bueno, eso es una cosa de locos. Ropa, mascarillas. Ropa, mascarillas, tabacos, y como unos ochocientos mil cuchillos, ya pues marihuana, cocaína, eso, de todos los dolores y sabores, una escopeta, una magnum, un revólver tipo vereta. Carabina. Carabina, abogado. Sí. Yo soy un ignorante de armas, carabina, pues eso le vuela la cabeza a cualquiera. Claro. Y creo que como doscientos celulares. Y podemos ver una suba ametralladora esa de abajo, es una es una ametralladora pequeña. Sí. Eso es lo que pasa en las cárceles de mi país. Por eso estamos fregados, por eso se amortinan, y cuando se amortinan tienen más, más armas que los propios policías, que los propios no son policías como son ahora los guías, guías penitenciarios. Muchísimos gracias. Y a propósito, Juan Andrés, esto generó una pelea, digamos, una discusión, un enfrentamiento entre policías y guías penitenciarios, porque los policías hicieron este operativo y detuvieron a una, a una guía penitenciaria que supuestamente estaría involucrada. ¿Qué es de ley? En ellos, y esto ocasionó que sus compañeros vayan en defensa de ella, se comunicaron por radio y echaron piedras a los policías, y así se dio un enfrentamiento. Yo espero, yo espero. La nota de diario El Universo. Muchísimas gracias, abogado. Si acaso. Yo espero que, que el gobierno realmente haga todo lo que tenga que hacer para tratar de cambiar un poco la situación de las cárceles, tienen que mandar a los guías. Mándenlos, mándenlos. Acabemos con este tipo de corrupción, porque sí es corrupción, porque desde ahí, desde ahí empieza todo el jueguito este, los, los jueguillos, los diferentes triquiñuelas, las diferentes pendejadas que suceden en las cárceles. Mientras los guías siguen aportando de celulares, de comunicación, de internet, de herramientas, de armas, de fuego. Podemos hacer absolutamente todo, que no vamos a lograr nada. Hasta un PlayStation licenciada González para pegarse su buen. Una tienda completa. Una tienda completa. Es tiempo para recomendaciones importantes. Así es, el honorable consejo directivo del sindicato de choferes profesionales de la SUAI invita a todos los señores socios de la institución a participar del proceso de remate de diez vehículos, misma que se realizará el día miércoles treinta de junio a partir de las diez de la mañana en las instalaciones del sindicato de choferes profesionales de la SUAI. Los vehículos estarán en exhibición desde lunes veintiocho de este mes. Para participar en el remate se receptará las propuestas de un socio por familia. Además, deberá aportar el carnet de la institución para el trabajo, la unión y la justicia. Señor Mesías Vicuña Marín, secretario general. Salvador Pacheco Mora cumple setenta y seis años de hacer historia. Les invito a festejar sus fiestas del color del uno al cuatro de julio con descuentos de hasta el cincuenta por ciento y en pinturas gliden hasta el cuarenta por ciento de descuento, promociones, regalos, y mucho más preparado para ti. Visítanos en nuestros dos locales, Luis Cordero nueve setenta y Gran Colombia, y en la avenida veinta y siete de febrero, y Jacinto Flores, Salvador Pacheco Mora, es SPM, donde sí se puede comprar. Centro de estudios Galileo Galilei, no te quedes en mate, no pierdas el año en química, pasa en física, hace todo, un Albert Einstein, Centro de Estudios Galileo Galilei, Avenida del Estadio Roberto Crespo, cuatrocientos tres, noventa y uno sesenta y ocho, y también en la agencia de Totora Cocho Nayana Urco, y una de la SUAY, Centro de Estudios Galileo Galilei, con el propio Marcelo, aprendes, pero es que aprendes de ley, Centro de Estudios Galileo Galilei. Continuamos. Así es, tenemos más información, Juan Andrés, y seguimos con delincuentes que robaron un local comercial, diez mil dólares entre celulares y accesorios en el centro de Cuenca, tenemos más detalles con Iván Vélez. Compañeros en estudios, amigos, oyentes del noticiero La Voz de la Ciudad, buenas tardes. Efectivamente, les informamos que esta madrugada delincuentes avesados ingresaron a un local comercial ubicado en la calle Gran Colombia y hermano Miguel en pleno centro histórico de Cuenca. Los antisociales rompieron las seguridades de una puerta posterior, hicieron un hueco en una pared e ingresaron al establecimiento donde se llevaron celulares de mediana gama, además varios accesorios. Según el afectado, el monto del perjuicio bordea los diez mil dólares. Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional como criminalística y policía judicial, quienes se encuentran realizando las investigaciones para localizar a esta agrupación delictiva que prácticamente tiene en zozobra algunos propietarios de los locales comerciales, ya que en los últimos días también se ha reportado robos en otros locales del centro de la urbe. Nada más, compañeros, esto es lo que nosotros les podemos comentar sobre la delincuencia que nuevamente dio un duro golpe esta madrugada en el centro histórico. Regresamos a estudios. ¿Ganas de qué va a tener usted, licenciada González, de ponerse su negocio propio cuando viene uno de estos asquerosos y se va llevando lo que puede, señor gobernador? Bacanas declaraciones, no creo que bastante profundas o bastante intelectuales, pero ya queremos camellos, menos bla bla, más acción. Y por el otro lado, aunque no compete, aunque no compete, pero se podría realizar el trabajo conjunto haciendo chichovía. ¿Qué nos vamos? Cambiamos de tema. Bueno, queremos enviar un saludo cordial al amigo que nos mandó el último video de acá del accidente, él es Ismael Flores, dice envía un saludo para Yunguilla, mi tierra. Saludos a Yunguilla, muchísimas gracias a Yungu y Ismico, muchísimas gracias, loco, por reportarnos, muchísimas gracias, eso es, es que su programa, 099961961, ese accidente lamparísimo, le mandamos un abrazo a toda la gente de Yungu, muchas gracias, muchas gracias por ser parte de esta familia. Y a propósito de este accidente, tenemos más reportajes, ya con esto terminamos este tema, buenas tardes, por favor, ayuden a llamar la atención de los conductores que manejan en la autopista para que utilicen las direccionales para cambiarse de carril, muchos lo hacen, dice, inesperadamente y bruscamente, lo cual puede generar accidentes. Buenas tardes, Suprema, ya están habilitados los dos carriles donde fue el accidente de el vehículo del gas, y de una vez ya para terminar con este tema, pues un amigo también por acá, bueno, pongámosle al mal tiempo, buena cara, un poquito de humor, dice que han estado cantando de esta forma, los señores que tuvieron el accidente del con los vehículos del gas. Es manita, es manita de haber estado así, si tú quieres gas, tranquilo que llegó el gas, el gas. Es que llevo una fuertita para trabajar como se debe, ¿no? Uy, oído. Chómate y cantémonos todos. Si tu cilindro te aguanta. No, ya se pasa, no. Más. Seis de la tarde con diecinueve minutos, licenciada González, usted dirá. Tenemos más noticias, les contamos que mañana se cumplirá la audiencia de juicio contra el ciudadano involucrado en el femicidio de Maribel Pinto, que fue asesinada con ciento trece puñaladas del pasado mes de noviembre del dos mil veinte, en Totoracocha, al norte de Cuenca. Asimismo, se realizará un plantón en los exteriores de la función judicial, donde pedirán la máxima pena contra el implicado. Tenemos acá más información con Inida de Aguilar, coordinadora del movimiento Afro de la SUAE. Coméntenos, por favor, para el noticiero La Voz de la Ciudad. Mañana es la audiencia de juicio caso Maribel Pinto, mujer que fue asesinada con ciento trece puñaladas en Cuenca. Efectivamente, Maribel, nuestra compañera, nuestra amiga, hermana, activista por los derechos de las mujeres y de la población afrodescendiente, lamentablemente fue vilmente asesinada, víctima de femicidio, con ciento trece puñaladas. Es por eso, como mujeres organizadas, estamos levantando la voz para que este caso no quede en impunidad y se pueda hacer justicia tal cual como manda la ley en el Ecuador. Ustedes, ¿qué piden las autoridades en este caso para el involucrado? Bueno, las máximas sentencias sin privilegios y disculpas públicas, ya que, y un proceso de reparación, ya que los afectados no solo es Maribel como tal, sino su familia, sus cinco hijos, dos nietos, y todo en la comunidad que le conoció, que conocía la trayectoria de ella, se ve afectada, y por ende, todas las mujeres afrodescendientes en el Ecuador. Actualmente, ¿cómo es la situación de los hijos que quedaron en la orfandad? Realmente, nos sentimos muy preocupados porque el estado no ha tomado las medidas pertinentes, y realmente los hijos de Maribel no han sido tomados en cuenta, y lógicamente están pasando por una necesidad muy fuerte. Desde el hecho que uno de los niños, los niños menores, tiene miedo a acercarse a cualquier presencia masculina por todo lo sucedido con su madre. Y el estado como tal, y la función judicial como tal, no ha prestado y no ha dado el seguimiento que se debe tener en estos casos. Es por eso también que hablamos de un proceso de reparación para que estos niños de alguna forma puedan ver reparados. Lógicamente, no van a recibir de regreso a su madre, pero mínimo tengan una mejor calidad de vida. Todos quienes conformamos el movimiento Afro de la SUAI, la Escuela de Formación Afro, y el programa Voces de Ébano, Cultura Afro al Aire, convocamos o invitamos a la ciudadanía en general para que nos acompañe el día de mañana, miércoles treinta, a partir de las ocho y treinta de la mañana, para que juntas podamos alzar nuestra voz, ya que el silencio nos transforma en cómplices. La única forma de hacer justicia es juntándonos, uniéndonos, para que de aquí a mañana todas las mujeres tengamos derechos y no exista más que mis hijos. Es de la tarde con 22 minutos, y este fue el animal, este fue el animal que mató a la mujer diciendo que estaba borracho, ¿verdad? Sí. ¿Y qué? Yo, yo hice esto, en serio, estaba borracho, no me acuerdo de nada. Yo espero, yo espero que este sátrapa, que este, que este infame, que este fenómeno de la naturaleza, porque si es un fenómeno de la naturaleza, este es un asco, le apliquen todo a la justicia. Es un hecho que le van a aplicar toda la justicia, yo no espero menos, porque hasta el último día que pases en la cárcel infeliz, hasta el último día, te acordarás de lo que hiciste, y todo eso será completamente barato. Después de matar a una mujer con 113 puñaladas, ya propósito, hace algunos días atrás, alguien me dijo, bueno, y vos si algún día te pases fácil y sencillo, si a mí me lo comprobas, si yo algún día hago eso, me voy a cano, se acabó. Es que es así, licenciada González, tal cual. Y apagar, porque eso es ser un imbécil, porque eso es ser realmente un sátrapa, eso es ser un fenómeno de la naturaleza, matarle a una persona con 113 puñaladas, y aducir que estás borracho, pues el infierno es un paraíso para ti, mi estimado amigo, yo espero, yo espero que que realmente te repudras en la cárcel. Abogado, continuamos con más información. El pueblo habla. El pueblo habla. El pueblo habla. Un video dice, quiero hacer por favor notar la irresponsabilidad de los señores motorizados, no soy quien para juzgar, pero miren en Cuenca luego cuando hay un accidente, quien tiene la culpa es el conductor, realmente se puede ver en una vía tan angosta como los señores motorizados, pues van por ese espacio mínimo, imagínese si alguien por allí, de pronto, que también si hay algunos amigos, pues que abren la puerta, lo cual no debe ser, y ahí se da un accidente. Y ahí sí, chao puerta, chao motociclista, puede quedar en algo peor, por favor, manejemos. Y son tres motorizados de lo que se puede ver, no es uno, no son dos. Y quieren que se le respete como a carros, pero pasan como. Licenciada González, se les debería respetar como cualquier vehículo, pero de esa misma manera deberían ponerse atrás como otro vehículo más. Y esperar y hacer la fila. Y esperar y hacer la fila. No nos decimos esto por la bombar, porque creo que las personas que hemos manejado motocicletas sabemos que se llega más rápido así y si es una realidad, pero también tienes altas probabilidades. Primero de morir, porque sí las tienes, y después de pasar un horrible chuchaki y decir que soy un pendejo porque hice esto. Evítelo, ahorrese unos minutos de la vida. Lo dice la bestia, la bestia al micrófono, seis con veinticinco minutos, continuamos nosotros, tenemos más información. Así es Juan Andrés, les contamos que en Quevedo se registra una larga fila para ingresar dinero en Big Money, inversiones de C, que les habíamos comentado ese tema en la mañana, pese a las advertencias de la superintendencia de bancos en vía redes sociales, donde se informó que la supuesta entidad financiera que Vedo inversiones Big Money no está autorizada ni controlada por la superintendencia de bancos. La gente sigue insistiendo en depositar su dinero ahí, Juan Andrés. Ahora, licenciado González, ¿por qué la gente insiste? Porque usted deja una luca y después de una semana recibe casi dos lucas. Eso es lo que dicen, pero en un momento, este no va a ser así. Eso algún momento se va. Sí, Juan. A donde también se irá. Y luego, como el caso del notario Cabrera, estarán que el presidente nos devuelva la plata. Sí. Evidentemente. Señores. Abogado. Están están advertidos por la superintendencia de bancos que esta empresa no está legalizada, no está supervisada por la superintendencia de bancos, así que señores, por favor, se les hace un llamado, nada es fácil en la vida. Imagínese, en en ocho días le devuelven casi el doble de lo que usted invierte. Usted da tres mil dólares en ocho días, le están dando dos mil setecientos, me parece. Pero sean legales que sí da ganas de ir a botar unas trescientas balitas, a ver qué pasa. Da ganas, amigos, pero no. Esto algo, algo trucho se trae, como dicen por ahí en la red popular. Aquí el problema es que es entre, bueno, yo creería decir, entre cobras y lagartos, porque en cambio, el otro lado, los hombres del banco tampoco es que son la gran pendejada, ¿no? Claro, los manes no van a estar de acuerdo porque todo ese billete puede entrar en las arcas de los diferentes bancos del país, pero una persona le está haciendo la judía, en su propio terreno, evidentemente el problema de esto es que va a llegar un punto en que la gente deposite diez lucas y ya no te devuelvan, y simplemente al día siguiente ya no te contesten el teléfono. Exacto, y se cierre el local y no va más. Nos vemos hasta luego, una cosa de locos, filas de cuadras y de cuadras para depositar el dinero. Realmente nunca lo visto, tal vez con el notario Cabrera, porque es un caso muy similar. Muy similar. Un caso muy parecido. Seis con veintisiete, ustedes dirán, ustedes dirán. Vamos, una terrible noticia a la madrugada de hoy martes veinte y nueve, una bebé de seis meses fue trasladada al hospital universitario por sus padres. Allí los médicos determinaron que ya no tenía signos vitales y que mostraba huellas de maltrato por lo que se dio a conocer el caso a la policía, pues la policía detuvo al progenitor de la menor, un chofer de tráiler que había llegado de Santo Domingo con su pareja y la menor horas antes. La madre de la niña es una ciudadana venezolana que llegó a Ecuador hace menos de dos años y reveló a los agentes que su pareja se había enfurecido porque la bebé empezó a llorar cuando intentaban dormir pues en la cabina del vehículo pesado que estaba estacionado en la zona de Pascuales. La mujer dijo que su pareja le había dado tres nalgadas a la bebé y que posteriormente la había fajado colocando un pañal en la boca para que no llore y la ubicó en posición de cúbito pues en la cabina. Eso ocurrió a las tres de la mañana y una hora después la madre notó que la menor ya no respiraba. Ante ello, la pareja decidió llevar a la bebé al hospital público situado en la vía perimetral cerca de Pascuales donde que se comprobó la muerte de la menor. Una cosa de loco, seis con veintinueve, tiempo para recomendaciones importantes. Así es, si quieres conducir de forma profesional, sigue tu curso para la licencia tipo C, ven a practicar autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito, matrículas del diecinueve de mayo al cinco de julio del dos mil veintiuno en horario vespertino nocturno y fines de semana. Te esperamos en la Bomboisa tres setenta y dos y avenida Loja. Para más información, comunícate al veintiocho ochenta y ocho cinco setenta y nueve. Practica. Recuerda que en veinte minutos, nada más en veinte minutos, Hernán Maldonado, servicio automotriz, te da un informe completo de tu vehículo en veinte minutos, sabemos qué le pasa a tu nave, a tu flamita, tu yaguita, vieja en veinte minutos, Hernán Maldonado, servicio automotriz, con nuestra moderna línea de inspección vehicular, podemos hacerlo en veinte minutos, cero nueve nueve, novecientos ochenta y cinco, noventa y uno quince, Luis Pauta, y Vega Muñoz, si hay un hombre que te lo hace en veinte minutos, se llama Hernán Maldonado, servicio automotriz, el que vale. Y también recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera, puedes hacerte las pruebas de COVID, pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla, exámenes de sangre, exámenes de embarazo, contamos con todos los protocolos de bioseguridad, los resultados son cien por ciento confiables, los encuentros en el hospital Montesinaí, Torre uno, quinto piso, consultorio quinientos catorce, los puedes llamar al dos ochenta y ocho, noventa y uno setenta y ocho, y pedir la prueba de anticuerpos neutralizantes que te ayudan a saber qué tan protegido estás en contra del COVID-19. Nada más, una buena noticia, pues para alegrarnos que esta noticia nos da una esperanza de vida, una esperanza de que todo se va a normalizar, de que se reactivará la economía, sabíamos que Estados Unidos va a donar a América Latina, pues las dosis de vacunas, ya sabemos cuántas vienen para Ecuador, serán dos millones de Pfizer. Dos millones de Pfizer. Esto es una buena noticia y también por acá otra buena noticia, se encontraron los documentos de Oscar Giovanni Tazavilla, están acá en los estudios de la nueve seis uno FM, el amigo puede acercarse acá a retirar. No sé, por acá nos envía una noticia urgente, dice Iván Belestaca, no sé si la pasamos compañero, está ahí es la de más arriba. Por favor, es con treinta y uno, ya para cerrar, con esto nos despedimos, vamos cerrando el noticiero. Gracias compañeros en estudios, efectivamente les informamos de un lamentable hecho que ocurrió hace pocos minutos en la zona de tolerancia, paramédicos de la Cruz Roja fueron movilizados hasta el sector para brindar atención prehospitalaria a un ciudadano que estaba en uno de los burdeles con una trabajadora sexual. Según los reportes, el hombre se sintió mal, quedó semi inconsciente, los paramédicos lo auxiliaron y lo trasladaron de manera urgente al hospital Vicente Corral Moscoso, donde lamentablemente falleció al llegar a dicha casa de salud. El ciudadano aún no está identificado, pues no tenía ningún tipo de documento. Lo que nosotros les podemos confirmar es que la víctima de aproximadamente cuarenta y cinco años vestía un buzo oscuro, pantalón tipo vaquero oscuro, zapatos con franjas blancas, zapatos gris con franjas blancas, además cabello negro y testrigueña. Se espera que familiares pues acudan en esta ocasión al centro forense, ya que en pocos minutos del cuerpo será realizado el levantamiento e ingresado al centro forense para ser practicado la autopsia de ley. Nada más compañeros, regresamos a estudios. Muchísimas gracias, pestañita Velesaca. Nosotros nos vamos, nosotros nos retiramos, nos dejamos con Metallica, James Halford, Jason Neustadt, Lars Ulrich, y Kirk Hamid, Metallica, Whisky, en The Jar, con ustedes estuvo el tercero de la Dinastía Sikki.